Esta belleza iba a llegar al set de Bravísimo, está llamando la atención y tiene trabajado por todo lado. Ella llega e ilumina todo el set con esa sonrisa imposible de olvidar. Mujer talentosa, bella, buena onda, que además está muy pegada en este momento, se está reactivando en nuestro país. Vamos a hablar de ese regreso a Colombia, de producciones como Pálpito y otras que están ahí, ya en remojito, a punto de salir. Ella es Margarita Muñoz. Margarita, bienvenida. Ay caramba, ¿fue usted? Yo. Sí, fui yo. ¿Qué de qué a ti? ¿Cómo está Margarita? Bienvenida, ¿cómo te va? Feliz, feliz, muchísimas gracias por la invitación, ¿cómo están ustedes? Bienvenida, bravísimo y bienvenida a Colombia, porque estabas con ganas de regresar, de hacer cosas acá. Es otra sensación, más allá de lo que has hecho por fuera, trabajar en tu país tiene otra connotación. Totalmente, es que ya es muy natural, todo sale, la comunicación es como, se siente, estás en casa. Entonces sí hacía muchísima falta todo, yo siento como que la actuación hasta me cambia, me siento como, no sé, es como volver a la casa de la familia y darse cuenta que no ha pasado el tiempo, que todo es igual y como que la comunicación es distinta y la verdad lo disfrutó mucho y lo extrañaba tanto. Hizo mucha la buena noticia en este momento, así que arranquemos por la primera. Pálpito. Ay Dios mío. Que está batiendo récord, no solamente en Colombia, sino que ha sido número uno en muchos países, incluyendo Inglaterra, ¿cómo es eso, Margarita? Polonia. No, unos lugares que... Nigeria. ¿Qué? Pero esto de Inglaterra por primera vez pasa. Es que esto es un dato buenísimo que nos soltaron los de Netflix y es que es la primera serie de habla no inglesa que entra al top ten en Inglaterra y pues eso es un logro increíble y qué belleza que sea una producción colombiana, es como, es una locura. Es que se echa aquí, se ve Bogotá hermosa, el equipo técnico es de aquí, más allá de que el guionista sea Leonardo Padrón o una institución en Venezuela, pues todo el personal es de acá y eso hace que nos alborote un poquito ese nacionalismo. Hiciste un primer casting, ¿cierto? Desde México, pero después el callback, y eso tiene algo de magia, lo hiciste en Pitalito, en tu tierra. En mi casa. Imagínate, el internet, la cosa, el callback tuvo una magia diferente hacerlo desde tu tierra, Margarita. La verdad sí, pues es que estaba muy fresca, entonces yo creo que esto se notó, se notó mucho. Ah, en casa. A pesar de que era un casting muy complicado porque el casting era la primera cena donde voy en el carro que me están llevando y que yo grito por mis hijos y todo eso y era rarísimo hacerlo sola y tirada en el piso. Pero salió increíble y una conexión muy buena con Camilo, el director, con Juan Pablo en casting y la verdad como que es una sensación muy rara hacerla por Zoom, pero también llegas a unos lugares increíbles porque estás como en tu espacio. Entonces, fue un casting muy bueno y ahí quedamos de pareja, de señor. ¡Dá, baila, menos! ¡Qué coincidencia! Este personaje, Valeria, llega a tu vida para retarte de diferentes maneras y sacarte un poquito de la zona de confort, como por ejemplo interpretar a un músico. ¡Opa! Y no cualquier músico. No, y la trompeta, la trompeta es algo muy complicado y es muy frustrante porque no suena bonito nunca. ¡Muy difícil! Entonces, ya quedó claro que eso no iba a pasar, eso no iba a sonar, pero la idea era que hacer bien el acting de los dedos y que se viera real. Y estuve casi tres semanas, todos los días me mandaban canciones para aprender a respirar, exacto, la boca, todo. Y creo que eso era algo de lo más complicado y lo que más nervios me daban pues porque se tiene que ver bien. Claro, se tiene que ver y se tiene que sentir bien. Bueno, primer reto, interpretar la trompeta. Segundo reto, tocar un tema álgido, un tema que no es fácil de tocar, que es muy delicado, está en una línea muy delgada, como es el tráfico de órganos. Como que todo el mundo lo quiere tener calladito. Que nadie habla, exactamente. Nadie habla de esto. Nadie habla de eso. Es más de lo que uno se imagina y es un tema muy rudo, muy, 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 muy rudo de contar y muy delicado también. Pero, pero bueno, yo fui la dignificada de este tema. Menos mal hiciste en los flashbacks. Exacto. Menos mal hiciste en los recuerdos porque no hubiera sido de muy despedida. Exacto, exacto. No, sí, 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 sí. Y por suerte, bueno, ya les contaron que hay una segunda temporada. Sí. Lo contaron de primera mano. Estaba con Ana Lucia Domínguez y Fernando también lo dijo. Y ahí está confirmada la segunda temporada. Ahí estaré en unos capítulos. A ver, que este fantasmita que va a ser por ahí, pero bueno, ahí nos veremos. ¿Qué te ha dicho la gente en redes sociales? ¿Cómo ha sido la reacción, la respuesta de todos con este tema? Es muy loco porque normalmente siempre uno entiende que hay gente que no le guste y que, pero todos los comentarios han sido muy buenos. Les encantan, se lloran todo el tiempo con mi personaje. Me dicen que les duele mucho, lloran mucho con la interpretación que hizo Michelle, que fue hermosísima. Sí, sí. Y la verdad, como la gente muy conectada y todo siempre me la vi, me la eché toda de una, no puedo parar. Y eso pues es un orgullo increíble poder, no sé, no hay haters. Yo fui de esa que me la maratoníe el día del estreno. No me hagas polio porque a mí me faltan dos capítulos todavía. Sí, yo no se le he contado. Estamos en punta y tenemos un pacto familiar que nadie se ve pálpito y no estamos todos ahí. No se pueden adelantar. No, yo lo dije, he estado tentado, he estado tentado. Tercer reto. He tenido amigos que han tenido peleas por eso. Claro. Ya se la terminó. Se la vio. Obvio. Tercer reto y creo que en esto Michelle Brown, tu pareja tuvo mucho algo que ver el protagonista y era encontrar ese carisma especial de esta protagonista. Esa sonrisa, esa cosita medio ingenua, bonita con la vida, porque sí, tú lo tienes, pero igual actuarlo es diferente, ¿no? Claro, no, sí, yo lo tengo, pero no al nivel que tenía que tenerlo, Valeria. Sí, esta mujer tenía que ser demasiado luminosa y tenía que irradiar muchísimo amor, muchísima paz, mucha tranquilidad para que el momento que se rompa todo, exista ese dolor y ese drama. Y también, pues, me tocó con mis hijos, eran un par de actorazos que era impresionante como entraban y se dejaban llevar por la situación. Entonces, en realidad fue muy fácil. Y pues, trabajar con Mitch, ahí tampoco había que actuar mucho. Entonces, él y yo tenemos una relación donde eso también se ve mucho. Tenemos una amistad muy bonita y nos llevamos muy bien. Entonces, en pantalla, pues, se notaba esa química. ¿Cómo fue pasar las escenas con él? ¿Cómo ese intercambio también de ideas se aportaban el uno al otro? Es que eso fue también una ventaja, pues, porque estábamos juntos todo el tiempo y las pasábamos mil veces y opinábamos de qué creíamos de esto. Entonces, pues, claro, cuando ya entras al set, ¡ay, mira, estamos en la cama! Sí. ¡Qué guapos! ¡Qué guapos se ven en la cama los dos! ¡Casi cotidianas! Pues, sí, ya en el momento de entrar al set ya estaba como todo muy armado. Entonces, en realidad, fue muy fácil, fue muy fácil, fue muy bonito y fue también encontrarnos en un set haciendo una pareja muy bonita y la verdad, pues, como muy agradecidos, pues, porque nos ayudó mucho también en el acting y, pues, se ve. Y tenemos que hablar también de la parte técnica porque se ve una Bogotá hermosa, con unos rincones muy bien ubicados, la iluminación, la fotografía. Creo que hemos dado un, a partir del pálpito, ya lo veníamos sintiendo antes, pero a partir del pálpito creo que hemos dado un salto de calidad donde uno dice, oye, esta serie podría ser española, argentina, mexicana. Estamos ya a la misma altura y eso hay que resaltarlo, Margarita. Totalmente, es que estamos al nivel de cualquier serie internacional y se ve muy, muy bonita, está muy bien actuada, muy bien dirigida, el guión es fantástico. Entonces, montamos ahí que además eso es, yo veía muchas cosas donde mostraban Bogotá en otras series. Sí. No necesariamente colombianas, sino que extranjeros que quieren mostrar Bogotá de una manera que no, esa no es Bogotá. Entonces, creo que aquí podemos mostrarla como es y también sus alrededores, que es que tiene unos paisajes muy bonitos y Diego Jiménez inuso una magia con la fotografía que ahí se ve y ahí la tienen. Y para mí ese es el plus y es algo que ayuda muchísimo en una serie. Y invita a toda la familia Bravísimo que hasta ahora, yo creo que son muy poquitos, los que todavía no se han visto pálpito. A ver, por favor. Están quedados. Perdón. Por favor. No, no, si no se la han visto, se la tienen que ver pues para que tengan de qué hablar. Para que no queden las reuniones como... Exacto. No, se la tienen que ver pues porque es colombiana, porque hay actores que ustedes conocen, que los quieren mucho y que hicieron un papel increíble y la historia está muy buena. Van a llorar, se van a emocionar y se van a sentir muy orgullosos de su Bogotá bonita. Sí, se va a ver muy linda, se está viendo muy linda. Bueno, llegas a Bogotá, haces pálpito y empiezan a pasar cosas, ¿no? Ah, ¿cómo así? Margarita está en Colombia. Venga, un casting por aquí, una audición por acá y no has parado. Bueno, y eso sin que saliera y que fuera el éxito de pálpito, la verdad. Antes de... Vamos a ver qué pasa. Llegué y la verdad te lo juro que yo no me lo esperaba, pues porque yo llevaba siete años fuera y me hicieron un... Me querían hacer un casting para hacer una comedia en RCN y eso es algo que yo quería hacer hace muchísimo tiempo. ¿Comedia? Una comedia. Yo he hecho drama muchísimo y para mí la comedia era un reto y como actor te da una sensibilidad en el oído, tú aprendes a oír porque es pura conexión y ritmo. Entonces, me moría por hacerlo y voy y me toca mi esposo en esa comedia, es Piti Camacho, que es un tipazo y es un actor súper generoso y me ayudó muchísimo y la verdad me sentí muy cómoda. Y creo que es de las primeras cosas que veo y digo, me gusta, porque yo siempre soy muy crítica conmigo y en esta me sentía muy a gusto y va a ser... Yo creo que cuando la vean se van a reír mucho, está muy bonita, es muy familiar, pero yo me la gocé muchísimo y aprendí demasiado, mucho. No fueron uno, ni fueron dos, fueron tres, porque aparte de esto llega otro proyecto que estás grabando en este momento con Canal Caracol. Ahorita estoy así. ¿Puedes contar algo de esta serie policíaca? Sí, yo creo que sí, no me han dicho nada. Una gotica. Una gotica. Bueno, yo, es una historia policíaca encabezada por dos mujeres súper fuertes con un carácter increíble. Mi coprotagonista es Flora Martínez. Wow, tremenda. Que es increíble. Y la verdad, con una historia muy fuerte las dos y resolviendo casos reales, que la verdad, pues, tiene como toda esta parte de acción, pero también está este drama que tú lo debes conocer, ¿verdad? ¿Ah, ya lo conoces? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Mi novio está en esa historia. ¿Qué? Ella sabe todo. Muy cercanito a la protagonista. Ella lo ha vivido en carne propia. Es una historia bien linda. Él hace de mi hermano y tenemos una historia familiar súper fuerte, súper bonita. Y la verdad, este personaje a mí me encanta porque yo no sé si son los 30, pero últimamente siento que los personajes me dan más a mí de lo que yo les estoy dando. Y me ha dado una fuerza que la verdad yo no sabía que tenía y me gusta muchísimo lo que estoy haciendo. Qué bueno, está buscando también esa versatilidad porque a veces a las mujeres guapas como tú, como otras que han salido. María Fernández Yepes, qué sé yo. Las encasillan. Como que las encasillan ahí. Totalmente. Ustedes deben mostrarle la colombiana, voluptuosa, buenota. La bonita. Y es hora también de mostrar esas otras caras. ¿Qué dicen de doña Clara y don Miller en este momento? No dicen nada. No dicen nada porque ya fallecieron. ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? Sí, ¿qué dirían? Pues yo creo que estarían muy orgullosos. Ellos siempre me apoyaron muchísimo en mi carrera. Me dejaron irme de su casa a los casi 14 años. ¿Y por qué? ¿Con qué razón? Pues porque ellos vivían en el Huila y yo vivía y yo me quería venir a estudiar. Me quería venir a estudiar. Primero estudié modelaje. No había estatura para eso y pues en realidad tampoco me sentí... Sí me sentí muy bien pero empecé a estudiar actuación. Y me gustó muchísimo y me dio algo a mí que yo no tenía porque siempre he sido una mujer muy callada y esto me hacía hablar. Entonces empecé a estudiar. A mi papá le dio durísimo y mi mamá me apoyó mucho. Pero pasó algo muy bonito y por ejemplo antes de que mi papá muriera, él era un hombre muy callado y pudo demostrarme lo orgulloso que se sentía de mí. Yo ya estaba grabando Los Reyes. Entonces cuando yo entro a su oficina después de que muere yo soy la que empieza a sacar las cosas y en su cajón habían recortes míos por todos lados y esa fue su manera de decirme que se sentía muy orgullosa. El mayor fan. Y mi mamá también siempre fue una mujer que me apoyó muchísimo y siento que estarían muy muy felices y les he dedicado muchísimas escenas a ellos y siento que me siento muy acompañada por ellos. ¿Qué tienes tú de cada uno de ellos? ¿De doña Clara? ¿De dos miles? Ay, creo que mi papá me enseñó a trabajar mucho. Mi papá era un hombre muy trabajador y eso me lo dio, como ser muy constante con las cosas que quieres para lograrlo. Y siento que esta frescura de mi mamá y este amor y esta sensibilidad también un poco se la debo a ella. Pues, mi papá ya murió hace muchísimo tiempo, la verdad que ahora me hubiera encantado poder tener muchas conversaciones con él, pero nada, yo creo que los dos, mi mamá también siempre fue una mujer muy trabajadora y lo que me enseñaron es a trabajar y a conseguirme las cosas yo, con mucho trabajo y mucho esfuerzo y eso se los debo a ellos. ¿Qué mejor legado que es este? Trabajar, ir por los sueños, trabajar los bienes y conservar esa cosita de provincia que es tan rica, ¿no? Nosotros venimos de Pitalito, de Palmira, de Caligos, conservamos esa cosa amorosa, familiar, muy del terruño y creo que eso lo has conservado a pesar de tus ya éxitos internacionales. Yo sigo percibiendo eso en ti, Margarita, y no lo debemos perder nunca. No, a mí me encanta mi lugar, amo mi Pitalito, amo San Agustín, para mí ir a San Agustín es de las cosas más deliciosas, así que el que no vaya y haya ido pues tiene que ir porque es un lugar divino y no saben. Es súper turístico, pero de colombianos no van, van puros extranjeros, o sea, por favor, hay que viajar más por nuestro país. Hay que viajar más por allá, ¿hay que viajar más por allá? No, señor, hay que quedarse por acá. No, hay que ir por allá, muy bien, seguimos por acá, no nos quedamos por allá. Pero también estamos por allá. Muy bien, Doña Clara y Don Miller no solamente hicieron esta labor con Margarita, sino también con Juan Camilo y María del Mar. Ustedes se unieron mucho, son panas, son parceros, hablemos un poquito de cada uno. Primero de Juan Camilo. Mi hermano es un hombre súper generoso y muy humilde y la verdad que es imposible pelearse con él. Siempre está tratando como que todo vaya en paz, de que la familia no se pelee, de estar cuidándonos a todos y pues ahorita pues tiene a sus dos hermanas menores, entonces él es como a cuidar a sus niñas. ¡El protector! ¡Nuevo papá! Es como, sí, y nada, es un hombre increíble que, pues del que he aprendido muchísimo porque a la larga esa era el que he tenido al frente siempre y el que me ha enseñado muchas cosas, pues de hombre a niña chiquita como a cuidarme, a hablar, a tener esas conversaciones que hubiera podido tener con mi papá, entonces pues le debo muchísimo a mi hermano y lo amo con todo mi corazón. Fue de pronto cuidador, protectorcillo con los novios. ¡Ay, no se me están comiendo chiquita! ¡Celocín! Un poco, un poco, en principio porque era con los amigos de ey, 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 cuidadito con mi niña, pero ya después cuando me vine acá a Bogotá, yo ya pues ya tuve mi primer novio también, que entonces siempre me ha gustado como estar mucho en relación y entonces como que no ha tenido que pelear mucho con muchos, es uno novio listo. No ha tenido que espantar tantos. No ha tenido que espantar tantos. Sí, somos de ese estilo, no lo eterno. Sí, yo también. De dar cinco o seis años con cada uno hasta que uno ya se queda con uno. Se habla mucho en este momento de igualdad de géneros y sí es bueno esa equidad en salarios, en oportunidades, pero hay roles también de hombre y mujer que hay que respetar y yo creo que esa figura paterna, ese hombre de la casa que protegió, que aconsejó, era necesario en ese momento, Margarita, y sobre todo en las circunstancias que estaban viviendo. Claro, totalmente, pues porque es algo natural, ¿no? Es algo que como ser humano necesitas también. Creo que tener la idea de la vida de tu papá también hace mucha parte de en quién te conviertes tú y poder tener esas conversaciones y conocerlo y vivir también a través de él, pues también te forma como persona. Entonces, claro que se necesitan. Hay anécdota con Juan Camilo en un río cercano a Pitalito. Ah, sí. La niña muy traviesa en el río jugando, se cortó y ¿qué pasó de ahí en adelante? Ay, Dios mío, lo tuvieron que mire. Entraste en shock. Reaccione, mi hijita. No, ahí se le fue lo tierno en esa parte en ese momento. Se le olvidó la niña. Se le olvidó. No, se desesperó. Es que me corté muy fuerte y no paraba de salir sangre y me asusté muchísimo y pues había que subir una montaña para llegar otra vez a la casa, en realidad estaba cerca de la casa donde nosotros vivimos y yo no paraba de llorar y estaba muy angustiada y muy, muy nerviosa y él me tenía que cargar y subirme y mi hermana era la encargada de llamar, pero bueno, eso es la parte de la historia. Entonces, él me tenía que cargar y yo no paraba de llorar y estaba muy histérica. Cuando me baja, me sienta y me pega un cachetadón, dice ya, cálmate, deja de llorar. Y yo lo pensaba, primero me podía haber dicho, deja de llorar, cálmate y si no me calmaba me pegaba la cachetadón. Pero bueno, funcionó, dejé de llorar, pudimos subir. Mi hermana era la encargada de llamar a mi mamá, pero pues como mi hermana siempre ha sido la de los cuentos y la de las historias y la mamadora de gallo, pues no le creían porque era el Día de los Inocentes. No, para rematar. Llegaban por mí y yo ahí desangrándome en la casa. Pero pues nada, esas eran las cosas con eso, pues era, yo estaba muy chiquita también y esas eran los cuentos con mi hermano. Las aventuras, las aventuras de la familia. Mi hermano siempre ha sido el que me ha llevado a las aventuras, me enseñó a escalar, me dio de cumpleaños mi primer curso de paracaidismo, a poder tirarme sola, entonces él siempre es como el que me ha enseñado a manejar. Entonces sí, es el que me ha enseñado muchísimo. Qué lindo eso, porque se supone que debe ser así entre hermanos, pero no siempre pasa así. Hay hermanos que están en discordia. María del Mar, mamadora de gallo, buen sentido de lo mal, pero con una personalidad potente, ¿no? Sí. Arrolladora. Es una mujer muy, muy, muy poderosa, que yo siento que siempre que llega a algún lugar la gente la ama. Es una mujer muy inteligente, con un buen carácter, pero siempre manejado con un gran sentido del humor. Y es fantástica. Ella y yo somos grandes amigas también y la amo y le agradezco mucho todos sus consejos y todo el apoyo que me ha dado a mí en la vida. Yo la quiero conocer. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde vive? Ella vive ahora en Neiva. ¿Está para allá? Está para allá. Un domingo, 11 de la mañana, ¿qué podría estar haciendo? Seguramente descansando porque trabaja muchísimo, debe estar, no sé, durmiendo. Pues no, no está durmiendo. Ni está para allá. Está para aquí. Bienvenida. María del Mar. Qué hermosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Marga, qué rico es este. Ay, mi niña. Gracias por este espacio. Vamos a mandarte un besote. Tan bella. Pues bueno, hablábamos de esta aventurera que se cortaba, que andaba con Juan Camilo por todo lado. Y tú le ponías ese toque divertido a todas las situaciones, María del Mar. No, es que ese día fue muy chistoso porque no era que yo quisiera jugarle ninguna broma. De verdad, mi hermano se estaba desangrando y era, mamá, de verdad, venga, es que fue grave. En serio, María del Mar, no más, no lo vamos a hacer. Ya, deja, es bella. Se le pasa, es que se le pasa por la escuela. Ya, es un inocente. Ya. Tan bella. Eso pasaba como la historia del pastorcito mentiroso. Exactamente. Ya sabemos un poco de ti como hermana ahora desde tu boca. ¿Cómo es Margarita como hermana? ¿Cómo la viste? Es que Margarita siempre ha sido una mujer que desde muy chiquitica nos enseñó a ser muy, a tener siempre objetivos. A mí me gustaba mucho que Margarita, desde que inició su carrera, ha sido muy exigente. Entonces, como mujer siempre me ha enseñado a ser un poco más, ella es muy delicada, ella es una mujer que es muy tranquila. Ella me ha enseñado un poco de serenidad. Como profesional siempre me ha encantado que siempre ustedes lo acaban de escuchar, es súper autocrítica. Entonces, cada proyecto que hace lo quiere hacer con más profesionalismo y gracias a esa perseverancia de ella, en lo que ha hecho toda su vida, está donde está y va por mucho más. Yo sé que sí. Y como hermana ha sido mi apoyo, hemos vivido momentos muy difíciles y de verdad, ella ha sido como ese rebotijo, ese remazo. Yo no tengo muchas amigas, Margarita tampoco tiene muchas amigas a las que nosotros vamos y contamos todos. Ha sido mi todo, yo creo que ella dice algo muy cierto y nacimos para ser hermanos, porque creo que es nuestro mayor tesoro para los tres. A donde vamos, somos los tres, vacaciones no significa nada si no estamos los tres. Ella es la mitad de mi vida, la otra mitad pues mi hermano está siempre conmigo también. Qué bonito que te expresas, más que hermanas son mejores amigas y yo creo que en este momento están preparadas para esto. ¿Qué se llama? El test de las hermanas. ¿El test de las hermanas? Usted me engañó a mí. ¿Quién es la más? Ah, ¿quién es la más? Sí, pero pues entre hermanas. No le cambia el nombre al test porque me confunde, muy bien. ¿Quién es la más? ¿Quién es la más? Total sinceridad, levantan la manito o señalan si consideran que la otra es la más. Si ustedes dicen que soy yo, pues lo aceptan y vamos a explicarlo un poquito. Primera, atención, ese ya lo sabemos pero lo vamos a reconfirmar. ¿Quién de las dos tiene mejor sentido del humor? Ay, ella. ¿Qué? ¿Cómo así? Yo no me río de mis chistes. Bueno, se lo aprendí a ella. Ajá. Sí, pero son de como de repentizar, de burlarse un poquito. ¿Qué tipo de humor maneja? Es que somos como de apuntes precisos en momentos que nadie se lo espera. Margarita tiene un humor muy ácido, eso sí, súper ácido. Soy conocida. Ok, muy bien. ¿Quién de las dos es la más fiestera? ¿Quién de las dos? La más fiestera. Me parece que Margarita. No, Margarita. Bueno, creo que nos turnamos porque Margarita cuando está trabajando y le tocó una jornada súper, 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 súper extensa y ella es muy buiciosa con su ejercicio. Entonces, nos vemos turnados contemporáneos. Después doy y me desquito. Ella es muy buiciosa. Tanto que le ofreció una empanada y me la rechazó ahora. Me dijo, no señor, empanada no. No es hora de empanada. Estoy en personaje. Muy bien. Hablando de empanadas, ¿quién de las dos cocina mejor? Ella. ¿Sí? Totalmente. Total. Delicioso. El plato estrella de tu hermana que tú le digas ahí en Margarita del Mar. Llegué a Pitalito, hazme esto. Mi hermana se hace una lasaña deliciosa. ¿Eh? Sí. Que hace una lasaña muy rica. Un postre de coco. Que mi abuela no se hace. Un postre de coco, receta milenaria de mi madre, sí. De mi abuela, perdón. Ay, qué antojo. Qué rico postre de coco. No, ella cocina muy bien. Yo en realidad... Pero, ¿tienes algún platico ahí que te salga más o menos? Soy muy buena acompañante. Muy buena catadora, claro. Destaco vinos, pongo música, hablo. Ah, bueno. Es una anfitriona. Margarita la de la música. Muy bien, siguiente. ¿Quién es más probable que olvide una fecha importante? Sí. Sí. Un margarita. ¿En serio? Sí. ¿Rotundo tú? Brutal. Ay, Dios. Todo. Te toca poner recordatorio. Perdón a todos mis amigos que no los llamé en su cumpleaños. Es muy chistoso porque, es muy chistoso porque Margarita incluso trata como de disimular cuando eso pasa y como, oye, no, yo intenté, ya me... No, Margarita, ya me conoce. Sí, perdón. Bueno, perdón y está perdonada. Muy bien. ¿Quién de las dos se demora más en arreglarse? Ella. ¿Qué? Ese no me lo esperaba, ¿eh? Vanido, sí. O sea que te levantaste así. No, yo sí. Prácticamente. No, es que va... Un brillo. Ella va y le encanta... No, esto, y vuelve y listo, ya vamos de salida. No, vuelvo, se devuelve y vuelve y se cambia. Y es como, podemos estar todos sentados en la sala esperando a mi hermana. Y ella lo sabe. ¿Tienes derecho a la réplica María del Mar? Pues estás de acuerdo. ¡Defiéndete! ¡Defiéndete! No, no, ya es... Ya es... A mí me dicen una hora antes, salimos a las 10, me avisan para las 7 y media. Y no importa, no importa. Por algún motivo siempre termino haciéndolo esperar. Siempre te haces esperar. Y última y definitiva. ¿Quién de las dos es más cariñosa? Margarita... yo, la verdad, yo. Lo dudó, lo dudó, ¿eh? Y Margarita dice que estaba esperando ahí como que... No, ella es más cariñoso. Todo el mundo es más cariñoso que yo, no sé qué pasa. ¿Por qué? Ahí saqué esa parte de mi papá, no sé. Ah, es un poco de papá. Es un poco de papá. El carácter muy parecido a mi papá demuestro el cariño como de otras formas, estando pendiente, estando... Pero no tanta me lo sería. Sí, 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 sí. No, yo me lo sería, soy muy poco melosa. Pregúntele a Michelle. Por eso es que Valeria te costó bastante. Claro. Y con niños, hermano. Niños, Dios, ¿qué voy a hacer? Pues, Margarita, ahí está tu hermana, lo que le quieras decir en este momento, por favor. Aprovecha esta oportunidad. Bueno, Margarita, mira, yo lo único que quiero para ti es que sigas triunfando, que sigas dándonos a todos ese amor, ese cariño, ese profesionalismo. Quiero que seas cada vez mejor en tu vida, en todo lo que te propones. Yo sé que la vida nos, desafortunadamente, no nos tiene juntas por trabajo, pero pronto, muy prontico. Pero estamos trabajando con eso. Quiero disfrutar unos días hermosos y nos vamos a contar todo esto, que ha sido para ti una super experiencia. No me cabe el orgullo cada vez que me encuentra alguien y me habla de ti. Se me mueve todo por dentro y sé que eres una mujer hecha de demasiadas virtudes. Te amo como nada en el mundo y quiero verte muy rápido, muy prontico. Yo también, apenas termine, me voy para allá, ya sabes. Margarita, algo que le quieras decir a María del Mar. Denita, yo te extraño demasiado. Tú para mí eres un gran ejemplo como mujer, te admiro muchísimo. Me haces mucha, mucha falta. Y claro que estamos trabajando para en algún momento de nuestras vidas y poder estar en un lugar donde podamos estar juntas y aprovechar el tiempo lo que más podamos. Te amo mucho y espero verte pronto. Bravísimo. Gracias María del Mar por ser nuestra cómplice. Que tengas un buen día. Bella, gracias. Gracias. Feliz domingo. Bueno, ahí queríamos. Es una hermosura. Es una belleza, ¿no? Es fantástico. Nada, muy, muchísimas gracias. No, Margarita, pues estás viviendo un momento increíble a nivel profesional, a nivel también con tu pareja, tiene una relación de amistad bacana con tu familia, de sangre, en fin, estás en un gran momento, eres muy joven, tienes todo por delante y estamos felices con que seas una digna representante del talento colombiano en el mundo entero. Muchísimas gracias, de verdad. Hay regalitos por acá, cobijita, postillito. Y esperamos que vuelvas pronto también por estos lados y que sigas trabajando aquí en tu país. Me muero de ganas por verte en esa cometa. Buen día, quiero ver la parte cómica de Margarita Buñoz y la parte también detectivesca. El bravísimo gigante hoy es para Margarita Buñoz.